Está cómoda, su majestad. Por ahora sí, gracias mía, puedes retirarte. Por ahora ya no me sirves. Es un traje de chef. Hoy tienes el honor de ser mi chef personal. Y quiero que me hagas una salita. Bueno, entonces... ¡Cójame la vida! ¡Cójame! ¡Llévenme a la fianza! ¡Esclavada! ¡Llévenme a la cómoda! ¡Llévenme a la mejor amiga! ¡Llévenme a la mejor amiga! ¡Llévenme a seguir por mente patria! ¡Por mente patria! Bueno, chicas, bueno, tenemos que retocarnos para ver el video de YouTube. Sí, chicas, ¿eh, chico? Sí, por favor. Sí, chicas, sí. Vamos, al azar. ¡Respeten! Todas, todos, todes. ¿A ti quién te invitó? ¿Sono tapitas nada? No, yo tengo la piel perfecta, no necesito más que llanto. ¡Llévenme! Ay, perdona, eh. No me he dado cuenta. Bueno, listo. Siento así. Yo casi, ya casi. ¿Cómo lo siento? Hola, coloridos. Sean todos bienvenidas a un video divertido... ¡Lleno de magia y color! ¡Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida! Tú tienes la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas. ¡Listo, chicos! ¡Vamos a comenzar! Ay, no, perdón, amigos, que les he interrumpado. Pero es que ustedes me dijeron que si yo venía podía hacerlo en sorteo. Ay, sí, obvio. Para que a Florio también participen. ¡Sí! En la recuenta de tres van a aparecer los premios. ¡Bien! Estamos muy felices de contarles, para los que no lo saben, que tengo un sorteo en mi nuevo canal. ¡Javi! Lo bonito que tienen que hacer, si quieren ganar uno de estos dos iPhone 11 Pro Max, porque vamos a tener dos ganadores, es seguir los cuatro sencillos pasos que ya les vamos a explicar. Uno, suscríbete a mi nuevo canal. ¿Qué estás esperando? Activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué no? Te vamos a dejar aquí el link del nuevo canal para que vayas. El segundo paso es suscribirse al canal Yolo Aventuras, porque Javi va a subir muchos videos interesantes. El tercer paso es suscribirse a la cuenta de TikTok de Javi, que te la vamos a dejar aquí abajito. El cuarto y último paso es seguir a Javi en su Instagram y comentar el hashtag JaviParticipo en la foto del sorteo, así que vayan. No olviden enviarle las facturas de que siguieron todos los pasos al Instagram de Javi. El próximo 1 de diciembre vamos a conocer a los dos ganadores, así que participamos. ¡Javi, participo! ¡Participa! ¡Participo! 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 ¡Siganos con nuestro video colorido! ¡Sigan bien! ¡Sigan bien! ¡Sigan bien! Ok, listo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es el famoso, el impresionante video. Reto de Adivina que hay en la caja. ¡Tengo miedo! Tengo respuesta a todo. ¡Ah, caray! ¡Holi! ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? ¿Sigues yo? Tú dime. Hagámoslo de nuevo, ¿sí? Sí. ¡Ay, chicos! Es que la verdad no tengo... ¿Por qué está indispuesta? No quiero hacer nada. ¿En serio? ¡Ay, Poli! ¿Cómo así? Necesitamos aprovechar el día para grabar algo. Además, ya habíamos quedado aquí y íbamos a grabar el video. Pues sí, porque ustedes me hicieron venir. O sea, yo entonces perdí la venida. Me voy a ir, ¿sí? Me voy a ir. ¡No, no, no! Irnos, no. Quedarnos. ¡Ay, no! Pues eso... ¡Ay! Que dije que no quiero. No tengo ganas. No tengo ganas de grabar. Quisiera ir a ponerme en mi pijama térmica. A poner Netflix y comerme unas alitas. No quiero nada más. Pues ese plan suena delicioso. También quisiera. ¿Quién tiene hambre? Chicas, pues eso es que la radio siempre la decía. Ay, Poli, un poco de esa. Como si algo te estuviera pasando. ¿Por qué no? Ah, si te das un bañito con salecita. Con un poquito de té, manzanilla que ayuda a plagar el pelo. ¡Súper! ¡Exacto! ¡Ay, no! La verdad, me encantaría tener un chef personal. ¡Marco Lingüelli! Masajista. Que me hagan las uñas. Que me hagan un mejor bicho de todos. Lo que me recuerda algo muy interesante. ¿Qué estás tramando, Poli? Me da miedo esa mirada. Oh, es terrible. No sé, ustedes que tengan ahí, pero a menos me gusta que ella no cuente las cosas. Que yo me voy porque ella no me dice que está tramando. ¡No! 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 ¡Mírate! Es que Poli tiene otra Poli por dentro. Qué buena onda. Bueno, hoy es el día. Ya que todos están con tanto ánimo, que quiero, que lo otro, que grabar. Pues acuérdense. Acuérdense que ustedes me deben algo. ¿Qué? Pero Poli, ya. Cuenta de una vez porque ya me estás intrigando demasiado. Se va a poner interesante. Pues acuérdense, mis queridas aprendices, que ustedes tienen que ser mis esclavas. Asistentes. ¡Por 24 horas! ¡Ja, ja, 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 ja! No, eso me va a salir muy mal. Esther está ahí adentro. ¿Y yo cuando dije eso? Por chismos. Alguien tenía que decírtelo. ¿Eso significa que se cumplió la meta de lives? Así es, mi querida esclava. Asistentes. Ay, mía. Puto com. Ay, qué miedo. Yo me voy. ¿Quién sabe qué se le va a ocurrir ahora a Poli? A mí, la que menos me preocupa es Poli. A mí me preocupa qué se le va a ocurrir a Esther. Horrible. O la combinación de las dos. ¡Poli Esther! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mía! ¡Mía colorida! ¡Corre! No mires atrás. ¿Qué quieres, Poli? ¿Cómo me llamaste? ¿Poli? ¿O quieres que te diga Esther? No sé cuál es. No, qué pena contigo. Pero si te refieres a mí, me hablas de su majestad. Ok. ¿Qué quieres, su majestad? ¡Estabas parando estos días! Tengo frío. Ah, y por favor, aparte de la cobija que me vas a traer, por favor, tráeme la corona que me pertenece. Gracias. Muy gracia. No te he dicho que te puedes ir. Ya vete. ¡Es maldad! ¡Jura! ¿Algunos centímetros más tarde? Está cómoda, su majestad. Por ahora sí. Gracias, mía. Puedes retirarte. Por ahora ya no me tiras. Tú no has visto nada. ¡Javier! ¡Javi! ¡Dime, baby! ¡Pero un momento! ¡Voy! ¡Cógeme, cógeme! ¡Ay, baby! Me está encantando lo que estás haciendo con ella. Se lo merece porque es que ellas a veces son tan flojas. Bien, bien, baby, bien. Aquí entrenos. Tú eres mi favorito. ¡Ay, baby! Yo... No, no te lo iba a decir. Pero igual, gracias. ¡Ay, esto es tan lindo! Tengo un regalo para ti. ¿Qué? ¿Tú me vas a dar un regalo? Sí. Allá en la bolsa que está allá hay algo para ti. ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Y yo antes hablaba más de ti. Eres una vergüenza para la naturaleza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, baby? Es un tajente. Hoy tienes el honor de ser mi chef personal. Y quiero que me hagas una salita. ¡Corre, gusano! Bueno. Ya vas a ver las salitas que te voy a decir. ¡Aaah! ¿Qué? Con mucho picante. ¡Claro que sí! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¡Lila! ¡Lila! ¡Voy! Sí, sí, sí. ¡Aquí estoy! ¡Ay, Lila! Espérate. Esta servidumbre no sirve para nada. ¡Madre! ¡Qué pedo! Primero que todo, quiero decirte algo. Tú eres mi favorita. ¡Ay! Que atajero. Y no le digo eso a cualquiera. Sí, Lila. Es que tengo mucho frío. Calor. Ok. ¿Te quitas la cobija? ¿Te la quito? No. Quiero otro tipo de aire. ¡Oh, excelente! Es más, un ventilador. No. Tengo algo para ti. ¿Un abanico gigante? ¿Qué crees que es, Lila? Sí, un abanico gigante. ¡Se enojó la niña! Espera, espera, espera. ¡Modo rápido! Sí, su majestad. Sí, su majestad. Sí, su majestad. Uniformemente. Uno, dos. Uno, dos, uno. Es tan difíciles, niña. Esta es la parte en la que salen corriendo. No. No. No, casi que no consigo todo. Te estaba esperando a ti. ¿Nos permites un momento? Sí, su majestad. ¿Qué está pasando aquí? Ven, ven acá. ¿Soli? Tú eres mi favorita. Y dale con eso. Ahora. Eh... Un momento. ¡Lila! Estás hervido, hombre. ¡Lila! ¿Qué pasó, Poli? Dejaste el abanico tirado. ¡Ay! Nuestra pobre Soli no se puede acomodar bien. No es mucho. Tal vez no funcionen, burros. A ver, ¿qué trajiste? ¡Oh! Me gusta. Quisiera que me hicieras uno de estos aquí. ¿Cómo que tú le llamas eso? Asorbador de cráneo. Aceite de almendras, mi favorito. Más bien. Felicidades. Una mascarilla. Me encanta, me encanta. Entonces... ¡Oh, por Dios! Una bata. Entonces me la voy a poner y empezamos con los masajes. Quiero un... Aquí para la atención. Acá me deben un poquito las muñecas y los dedos. Nada más porque si tú vas a hacer unas masajes muy chéveres. Y también la mascarilla que me la pongas. Y ahí miramos cómo funciona la cosa. ¿Sí? ¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Eres mi esclava, niña. ¡Insolenta! La cabeza. Tira, mentira. Ya cumplo mis retos. No me digas qué hacer. Sonny. ¿Qué estás esperando? Yo sé, no masaje. Sonny del lado del masaje soy yo. Mira, hazme un masaje en las manos, por favor. Por favor, se dice. Por favor y gracias. Los modales están de todo. No me siento de todo. ¿Nota colorida? ¡Pues sí! Las dictadoras no tienen derecho a decir nota colorida. Solo viviré con eso. Mío. Yo no estaba en ese reto porque me metieron en este video. Te voy a hacer sus buenas alas para que no molesten. Unoscisuastos. Te veo. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón ¿Lista mi hermosa Puli? Aquí están tus alitas, hermosa Puli Ay, gracias Te he hecho una cena espectacular Espero que te gusten estas alitas Huele bien, por favor, aliméntame Que tengo las manos ocupadas ¿Por qué estás tan perezosa? No me gusta, a ver, a ver Esa bocota te la voy a llenar ¿Qué? Abre la boca, a ver Eso, eso, eso Oh my god Oh my god Me encantan tus habilidades bucales Hay que estar de acuerdo en no volver a discutir esto Javier, me estás untando la mascarilla Atrás de que la niña tiene la piel fea Baby, me estoy... Esas alas no están bañadas en salsa Ya te las unto mi amor, que te las unto Puli, tú vas a llegar ahorita una crema super hidratante Para la limpieza de los labios O sea, mi amor, eso te va a dejar los labios más lindos que los de Kylie Jenner O sea, tú solo eres perivera No tengo pruebas, pero tampoco dudas No me gusta Kylie Jenner Tú no es una que te guste como... Abre la boca, abre la boca Ahí te unto las alitas que querías Abre la boca ¡Mira! ¿Qué te unto las alitas? Madre, es que pedo ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi velada está horrible ¡Canta algo! ¡Canta algo! ¡Canta algo! Los pollitos dicen... ¡No! ¡Canta algo! ¡Está poseída! ¡Le necesito un exorcismo! ¿Está bonito? Ok ¡Llega ahora! Flor que da pulgón En mi rico ser ¡Dije míralo, Sonny! F en el chat Poli, yo estoy muy cansada En serio, además tú comiendo Tenemos mucha hambre ¡Ay, Sonny! ¡Ay, Sonny! Tenemos... Me suena a muchos Doña, hambre, hambre, hambre ¡Hambre, hambre, hambre! ¡Pero tranquilo! Yo no voy a ser cuerpos de ustedes Voy a comer lo que yo dejé ahí Sabe muy bien con pan tostado Bueno, yo voy por el postre Sonny, por favor, agua ¿Ya puedo parar? Sí, sí, sí Me encanta para todos Ay, no, Poli, ya Me siento ¡Qué fastidio! ¡Sí! ¡Oigan! ¡No hay dulces! ¿Dónde está el postre? ¡Ay! ¡Ya voy a ayudarte! ¡Uh! ¡Eso no debía pasar! ¿Dijo que no hayan dulces? Me te hago a ti porque es pobrecita ¡Ah! ¡Sori, yo te pedí! ¿Qué le echas a ella? Bueno, entonces... No creo que tengas muchos amigos, ¿o sí? No me aguanto más ¿Dónde están los dulces? ¡Vente! ¿Dónde están los dulces? Alguien se comió mi dulce Ay, no, Javi Yo la verdad estoy cansada de Poli Yo también Deberíamos hacerle una broma, por cierto, tan mala para que se le bajen los zumitos ¡Uy, sí! ¡Eso es exactamente lo que voy a hacer! Algo malo, algo malo para que aprendan ¡Hola, chicos! Están chismos siempre Sí, ya no nos aguantamos más a Poli Amigos, yo no puedo ser linda y esperancita al mismo tiempo ¿Saben qué? Yo me voy para mi casa ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Javi, Javi! Espérate la broma Les voy a decir una cosa Poli se quedó roma ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Esta es nuestra oportunidad De hecho, estábamos hablando de eso, amiga Estábamos hablando con Javi de que deberíamos hacerle una broma Poli Con esa corona y esa cosa encima Sí La más hermosa de todo el reino Quiero prender Minutos después ¡Mira! 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 ¿Qué pasa Poli? ¿Estás bien? ¡Sustos que dan gusto! ¡Los dulces! Aquí, aquí, mira Aquí le trajo unos deliciosos dulces para que te calden Ay, Ana Una cosa Me asusté Tranquila, super hot No, chocolatito Pero he visto cosas peores, amiga Chocolatito, chocolatito Ok Cántame algo, mira, papá Para cálmame Porque estoy muy afectada Pues sí, tiene sentido Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores Súbele mambo para que mi gata aprenda los motores ¡Lila! Aquí estoy ¿Viento? ¿Qué pasa? ¡Lila! 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 Me gusta el picante ¡Pero sabe horrible! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ustedes tenían que ser mis desclavos! ¡Vamos, poli! ¡No! 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 ¿Te crees viral? ¡Por un video que ni está en tu canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Eso es muy real! ¡Milín, ya vienen! ¡Te esperamos! Me van a oír Me van a oír Me van a oír Bueno, entonces... ¡Aaah! ¡Cójanme! 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 ¡Esclavos! 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 ¡Mamá, déle los pies! ¡Mátalas! ¡Cójanme! ¡Cójanme! ¡Cójanme los pies! ¡Acá! ¡No! Creo que había amarrado a alguien ¡Sí! ¡Eso quedó amarrada! ¡Está inmovilizada! ¡Ay, niñas! ¡Niñas! ¡Yo ya me voy! ¡Ay, sí! ¡Ya me voy para la casa! Dale, quitas lo divertido de la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos en la mitad de la amarición! ¡En el momento más crucial! ¡Ay! Si hubiéramos amarrado también ¡Ah! ¡¿Qué leyes dijo?! Poli quedó allá amarradita Amarradísimo Ya no le van a quedar ganas de mandar a nadie ni andar gritando ¡Y esclavos, esclavos! ¡Nada! ¡Uy! Esto es para Javi, para yo la aventura en el que se meta con nosotras ¡Ay! Va a doler Bueno, coloridos, ya saben si tu día está gris como la gente en la que amarramos a Poli suscríbete y llénalo de color Sigue en nuestras redes y déjanos mucho amor Si quieres... ¿Qué pasó Poli? ¿Qué pasó Poli? Si quieres, darnos de nuevo dale un like a este... ¡Sí, colorín! ¡Colorín! ¡Este video llegó a su fin! ¡Mía, apúrate! ¡Ya está muy tarde! ¡Lila, ya voy! ¡Dame un segundito, porfa! ¡Lista! ¡Ya estoy lista! ¡Lista! ¡Lista! ¡Lista!